La empresa de transportes conocida popularmente como Los Chinos ha sido nuevamente objeto de amenazas. El miércoles 28 de agosto, alrededor de la una de la tarde, presuntos extorsionadores colocaron una granada en el paradero inicial de las unidades en Villa El Salvador. Los delincuentes dejaron un sobre con una granada en su interior y un mensaje intimidatorio dirigido a los altos mandos de la empresa. Los conductores descubrieron el explosivo y alertaron rápidamente a la Policía Nacional del Perú. Tras varias horas de trabajo, la Unidad de Desactivación de Explosivos, UDEX, logró controlar la situación. Esta amenaza es la cuarta que enfrentan los trabajadores de la empresa en el mes y la segunda en apenas una semana. La noche del lunes 26 de agosto, un bus fue atacado a balazos mientras circulaba por el paradero Villasol. También en Villa El Salvador, estos incidentes han generado gran preocupación entre los empleados y usuarios de la línea, quienes temen por su seguridad. La empresa ha solicitado a las autoridades mayor protección para evitar futuros ataques y garantizar su seguridad. La empresa ha solicitado a las autoridades mayor protección para evitar futuros tipos de seguridad. Siendo esta alidad de desactivación ante la empresa, los autos cánceres, 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 los autos cánceres.